Son 24 expendios de droga localizados en 20 ciudades del país, lo que el presidente de la república ha puesto en el ojo de las autoridades, dando plazo máximo de 60 días para acabar con dichas concentraciones de ilegalidad. Barranca Bermeja, según se conoció, figura dentro de la lista. Ante eso, el coronel de la policía, Ramiro Castrillón Lara, puntualizó. El gobierno nacional tiene, a través de combatir la delincuencia en todos los géneros, ha creado 16 estrategias. Una de esas estrategias va encaminada a desarticular las bandas delincuenciales y especialmente las más llamadas ollas, que se dedican al tráfico de estupefacientes en menores cantidades. Recordemos que Barranca Bermeja tiene aquí un foco especial a la altura del muelle y por eso se ha vinculado y se ha escogido dentro de estas ciudades. Por su parte, el secretario de gobierno ha manifestado que se deben unificar los esfuerzos para acabar con el expendio de estupefacientes ubicado en la Comuna 1, conocido como La Olla. Se van a intervenir estos sitios y en consecuencia todo el proceso legal de extinción, de dominio, de lo que fuera el menester, pero hay una posición férrea de la policía de cerrar el paso a este tipo de comportamiento. Habla además de extinción de dominio y asegura que aunque es un proceso dispendioso, se puede ejecutar. Porque es que cuando hay extinción de dominio se está dando un golpe a la delincuencia, ya, entonces eso es lo que queremos hacer, golpear la delincuencia. Y en consecuencia estamos golpeando a quienes de alguna manera u otra las apoyan, verdad, entonces por eso es extinción de dominio. Así nos demoremos unos días más, pero es mejor extinción de dominio. Afirma que es un proceso dispendioso, pero que articularán esfuerzos para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en este punto crítico de la ciudad. ¡Gracias!